Si quieres, estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Más Yo me estaría toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorada De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loca Estoy de ti Enamorada Con mucho cariño Para todos ustedes Yo me estaría toda la vida Siempre contigo No creas mi vida No creas mi vida No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo No creas mi vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorada Enamorada De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loca Estoy de ti Enamorada Enamorada Gracias.